Y como sabemos que ustedes son amantes de las telenovelas y series de Telemundo y Univision, hoy les tenemos la última información con nuestro experto Moisés González, quien se conecta desde España. Buenos días, Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina. Muy bien, qué bueno, Moisés. Empezamos, y se conocen los nominados de Premios Tu Mundo, ¿verdad? ¿Qué novela entra ahí? Así es, la quinta edición de Premios Tu Mundo ya tiene nominados, y este año, Carolina, dos producciones de la cadena parten como favoritas en estos premios. La primera es la segunda temporada de Señora Acero, la exitosa superserie que durante dos años protagonizó Blanca Soto, acumula 16 nominaciones, entre ellas protagonista favorita, la superserie favorita y pareja favorita. La otra producción más nominada, como no podía ser de otra forma, es la cuarta temporada de El Señor de los Cielos, que tiene 15 nominaciones con Rafael Amaya y Fernanda Castillo a la cabeza. Luego, con 11 nominaciones cada una, tenemos la otra superserie de la cadena, La Querida del Centauro y Bajo el Mismo Cielo. Le sigue Eva la Trailera con 9 nominaciones, La Esclava Blanca y Quién es Quién con 7, y por último, la serie sobre la vida de Celia Cruz con 6 nominaciones. ¡Guau, Moisés! Y los ganadores en cada categoría los elige el público, ¿verdad? Así es, como cada año es el público el encargado de elegir a los ganadores. Desde el 21 de agosto el público ya puede votar por sus favoritos a través de la página web de Premios Tu Mundo y los ganadores se darán a conocer el 25 de agosto en un show que Telemundo transmitirá completamente en vivo y que contará, como cada año, con actuaciones musicales muy esperadas. Así es, bueno amigos, ustedes pendientes para que voten por sus favoritos en Premios Tu Mundo. Y hablando de Telemundo, ¿cómo le ha ido a las producciones de Telemundo últimamente? Te cuento Carolina que el público ha recibido muy bien las tres producciones que La Cadena, Telemundo, estrenó la semana pasada, Silvana Silana, Sin Seno Se y Paraíso y Señora 03, La Coyote. A las tres les ha ido muy bien, especialmente a Señora 0, que es la más vista de estas tres producciones y pese a regresar sin su protagonista original, sin Blanca Soto, la super serie que ahora protagoniza a la joven Carolina Miranda pues ha logrado cautivar al público y en buena parte se debe a su historia. Es una historia bastante fuerte, muestra una dolorosa realidad que viven muchas personas en Estados Unidos y también, por otro lado, hay que destacar que la nueva Señora 0, Carolina, está haciendo un trabajo muy bueno y le está valiendo eso, o sea, está haciendo eso que se gane el cariño del público. Así es, eso era una de las cosas de Señora 0, el público estaba muy pendiente porque ahora no iba a estar Blanca Soto, sino la nueva actriz, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero ha ido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ahora pasamos con noticias de las producciones de Univision, ¿verdad? Así es, empezamos, si te parece, por un final. El lunes se despidió por la puerta grande la serie sobre la vida de Joan Sebastián, una historia que sin lugar a dudas logró conectar muchísimo con el público. Lo cierto es que había mucho interés por ver la historia, la vida de este cantautor mexicano que falleció hace un año y eso, Carolina, se reflejó en la audiencia. De hecho, la producción de Univision logró ganar en muchas ocasiones a Telemundo en el horario de las 10 de la noche, algo que, pues bueno, que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Increíble. Y bueno, sus hijos que hicieron la interpretación de Joan Sebastián hicieron un papel excelente. Por otro lado, Univision, te cuento que cambió de horario la telenovela Sueño de Amor, que como sabes, es la historia que protagonizan Betty Monroe y Cristian de la Fuente. Ahora, esta historia, desde esta semana, se transmite a las 3 de la tarde, hora del este. Esto debido a los discretos datos de audiencia que estaba cosechando el melodrama. Recordemos, Carolina, en un inicio de esta historia se estrenó a las 8 de la noche, luego pasó a las 7 y finalmente Univision decidió trasladarla a las 3 de la tarde. Pese a este cambio de horario, sí me gustaría destacar que la telenovela, pues, está bastante emocionante, sobre todo en estos últimos capítulos que se han emitido, porque tenemos a la protagonista con ese cáncer de estómago que padece y que la tiene, pues, debatiéndose entre la vida y la muerte. La verdad es que estamos viviendo unas escenas muy emotivas, así que hay que estar pendientes a este melodrama en este nuevo horario, ahora a las 3 de la tarde. Así es, definitivamente, estas historias cuentan también historias de la gente real, ¿verdad? Es encantador este mundo de las telenovelas. Bueno, Moisés, gracias por conectarte con nosotros. Nosotros continuamos con más de PeopleVIP.